Estar en nuestra selección para Dubai. El Golden Tulip Media Hotel, de 4 estrellas, se encuentra a 5 minutos al pie de la estación de metro de Dubai Internet City, junto a Dubai Internet City, Dubai Media City y Knowledge Village. Las suites independientes del Golden Tulip Media Hotel presentan una decoración moderna, y cuentan con televisión inteligente de alta definición de 40 pulgadas, centro multimedia y baño ambiente. El establecimiento cuenta con piscina, sauna, bañera de hidromasaje, centro de fitness con equipo cardiovascular, spa con servicio de masajes y sala de vapor, sala de oración, salas para banquetes, salas de reuniones, centro de negocios y servicios de habitaciones 24 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!